¿Qué son los poderes tradicionales y órganos constitucionales autónomos? El cual tiene su antecedente en la propuesta que hizo el director de este instituto, el doctor Pedro Salazar Ugarte, para analizar y para profundizar en el estudio de los órganos constitucionales autónomos. Entonces, se trata de un proyecto institucional y también este seminario se inscribe en el marco de un proyecto que se denomina también poderes tradicionales y órganos constitucionales autónomos, que nos ha aprobado al Instituto de Investigaciones Jurídicas y que yo me encargo de coordinar por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, la finalidad, el objeto de este seminario, de este primer seminario, porque en los siguientes años tenemos otros seminarios, también sobre órganos constitucionales autónomos. En este evento vamos a dar a conocer los resultados de una investigación, de un análisis que hemos estado realizando con un grupo de estudiantes, un grupo de personas que colaboran bajo mi coordinación, donde estuvimos analizando las 33 constituciones, la federal y las de las entidades federativas, para ver cuál era el estatus de los órganos constitucionales autónomos en las propias constituciones, sin llegar a profundizar sobre otras cuestiones como sus funciones materialmente legislativas, materialmente jurisdiccionales, y formal y materialmente administrativas. Solamente nos quedamos en temas más de carácter constitucional para el siguiente año avanzar en temas de carácter administrativo. Lo que observamos también es que en las facultades de derecho no existe como tal una materia, a pesar de la importancia del tema, no existe como tal una materia que se denomine órganos constitucionales autónomos, que llegue a estudiar y a profundizar y a estudiar una teoría sobre los órganos constitucionales. Entonces, nos pareció también muy relevante poder analizar estas cuestiones. Algunas materias como poder ejecutivo, derecho administrativo, llegan a tocar algunos aspectos de los órganos constitucionales autónomos, pero sin llegar a profundizar. También muchos de estos órganos se inscriben en la parte dogmática de los derechos humanos, de las constituciones, es decir, están creados muy arbitrariamente por parte de los órganos reformadores locales y el federal. Entonces, esto también nos puede dar una idea de que tenemos que transformar nuestras constituciones para adecuarlas a una mejor técnica normativa. Vamos a tener algunos participantes que ya han analizado el tema, desde la perspectiva de las funciones que realiza cada uno de los órganos, desde obviamente el principio de los derechos humanos, y finalmente concluiríamos con una mesa que tiene por finalidad revisar qué funciones que realiza actualmente el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo o el Poder Judicial pueden ser susceptibles de transformarse en un órgano constitucional autónomo. Algunas constituciones ya han incluido funciones importantes que a través de las recomendaciones de organismos internacionales nos han dicho, les han dicho a los estados que se tiene que encargar de su función un órgano constitucional autónomo. Entonces, este sería el objetivo, la finalidad del seminario y esta sería la relevancia también de tocar el tema. Y pues sin más, le daría el uso de la voz a nuestra secretaria académica, la doctora Isa Luna Plá, para que nos diera un pequeño mensaje y nos hiciera favor de inaugurar este seminario. Muy buenos días a todas y todos. En nombre del doctor Pedro Salazar Ugarte, director de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, les damos la más cordial bienvenida y deseamos que los trabajos de este seminario sean muy productivos para la discusión. El Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene una tradición muy amplia de estudios constitucionales y de estudios en derechos humanos. Nuestros expertos y expertas en estas materias se han preguntado a lo largo del último siglo cuál es la relevancia y la utilidad de estos órganos constitucionales y cuál es el papel que juegan dentro de nuestro sistema jurídico mexicano. Para este instituto, incluir dentro del plan de trabajo el análisis tan relevante que es conducido por el doctor Miguel Alejandro López Olvera es una prioridad, es un proyecto institucional que busca, como bien lo decía el doctor López Olvera, definir cuál es la naturaleza, hacer un atlas de los órganos constitucionales autónomos en México desde su origen, sus facultades y su naturaleza a la luz de las grandes cuestiones que llevan a cabo los poderes legislativos cuando se enfrentan a la necesidad de creación de uno de estos nuevos organismos. Todos tienen cualidades diferentes, unos son más autónomos que otros, otros son más independientes que otros, unos están nombrados sus titulares por órganos legislativos, otros por órganos presidenciales, por órganos de gobierno, en fin, la gran diversidad que tenemos no nos permite, como decía el doctor López Olvera, entender jurídicamente, efectivamente, cuál es su razón de ser. Y en estos tiempos de cuestionamiento sobre la razón de ser de estos órganos, su utilidad y su necesidad, a la luz del funcionamiento correcto del Estado de Derecho y de los poderes tradicionales, como se les llaman en este seminario, es una tarea jurídica pendiente, académica, pero también una tarea política a nivel nacional que se requiere discutir. A este instituto han venido en diferentes ocasiones durante este mismo año todos los titulares de los órganos han pasado a este instituto preguntándonos exactamente lo que se van a preguntar ustedes en este seminario. El día de ayer estaba aquí todavía el presidente del INAI en un evento, lo mismo, haciéndose estos cuestionamientos de esta utilidad. De manera que no puede ser más útil y más relevante la discusión que ustedes van a tener durante el día de hoy sobre estos órganos. Nos parece que los resultados a los que ustedes lleguen y las discusiones a las que este seminario deriven son fundamentales, de manera que trataremos de difundir al máximo estos resultados y estos hallazgos y desde luego incorporarlos a los estudios del doctor López Olvera, quien es el líder de este tema en nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas. Así que sin más, pues les damos la más cordial bienvenida y declaramos inaugurados los trabajos de este seminario internacional Poderes Tradicionales y Órganos Constitucionales Autónomos, siendo el día de hoy un día lluvioso, claramente lluvioso, de octubre 17 a las 9.31. Muy bienvenidas a todos y todas y mucho éxito en los trabajos. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Isa Luna Plá. Bueno, como les comentaba en la inauguración, desde el año pasado en el que fue reelegido como director de este instituto el doctor Pedro Salazar Ugarte, se incluyó en el plan de trabajo el estudio y el análisis de los órganos constitucionales autónomos. Entonces, desde hace un año que nos hemos dado a la tarea de estar investigando y de estar analizando tanto en las propias constituciones, en la Constitución Federal como en las constituciones locales, pues una serie de datos y una serie de cuestiones que son importantes para la configuración de una teoría de los órganos constitucionales autónomos. También hemos hecho una revisión de todo lo que se ha escrito en nuestro país en materia de órganos constitucionales autónomos y también lo que han dicho nuestros tribunales, nuestros tribunales federales, acerca de los órganos constitucionales autónomos. Y como les comentaba, pues nos hemos quedado en este primer ejercicio de análisis solamente en el marco constitucional sin llegar a profundizar sobre las cuestiones de carácter técnico, las funciones que realizan estos órganos constitucionales, pero la verdad es que ha sido muy, muy enriquecedor y nos han evidenciado algunas cuestiones muy, muy interesantes, desde una falta de técnica constitucional legislativa para el diseño de los propios órganos constitucionales autónomos. Entonces, lo que dice la doctrina desde la propia configuración de los órganos constitucionales autónomos, no solamente la doctrina nacional, sino que la doctrina internacional, principalmente siguiendo los estudios del doctor Pelayo en España, que nos dice que algunas de las características que tienen los órganos constitucionales son su inmediatez, es decir, que estos órganos constitucionales se inscriben en el marco de la constitución, son creados con la propia constitución y están separados de los órganos tradicionales, del poder legislativo, del poder legislativo o del poder judicial. Aunque ahorita, como lo vamos a ir explicando, encontramos que todos los poderes y todos los órganos del Estado tienen autonomía. La autonomía es un elemento esencial para el desarrollo de las funciones de cada uno de los poderes tradicionales y de cada uno de los órganos constitucionales. Eso con el fin de lograr una verdadera independencia en la toma de decisiones de cada uno de estos poderes tradicionales. También, aunque aquí no hay una definición clara, estos órganos se han creado para cumplir con funciones específicas. Aunque el legislador no ha señalado por qué esa función que desarrolla un nuevo órgano constitucional es importante que la desarrolle este nuevo órgano constitucional. Entonces, vamos a ver que hay una configuración muy interesante en el país. Nosotros hemos identificado 214 órganos constitucionales autónomos federales, estatales y hasta encontramos algunos órganos constitucionales municipales. Lo que nos sucede, por ejemplo, en otros países donde también tienen una tradición de órganos constitucionales autónomos. también estos órganos constitucionales, según nos dice la doctrina, deben de tener una paridad de rango, es decir, que deben de estar al mismo nivel de los órganos tradicionales, de los poderes tradicionales. No pueden estar por encima ni tampoco pueden estar sujetos a una relación de tipo jerárquico, aunque vemos que con el tema de los nombramientos, pues ahí podría haber algún tipo de injerencia de tipo política por parte del presidente de la república o por parte de los gobernadores o también por parte de los propios partidos políticos. Y lo más importante, que estos órganos tengan autonomía para realizar sus funciones. Entonces, aquí los descubrimientos que hemos realizado en este último tema son muy muy interesantes porque a pesar de que, por ejemplo, en todos los estados y también a nivel federal hay una comisión de derechos humanos, no todas las comisiones cuentan con el mismo tipo de autonomía. Entonces, es interesante ver cómo en algunos estados tienen autonomía técnica, autonomía de gestión, autonomía presupuestaria y en otros estados no tienen, por ejemplo, autonomía técnica o autonomía de gestión. Entonces, esto nos da una idea de la importancia de definir los alcances de los términos autonomía y de los tipos de autonomía que tendrían cada uno de estos órganos. bueno, también hemos identificado que en el texto, en el diseño estructural de las constituciones están ubicados estos órganos en diferentes partes, ¿no? Por ejemplo, en estos estados, Aguascalientes, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz, sí hay un capítulo o un título denominado órganos constitucionales autónomos, es decir, que aquí sí se cumpliría en estos estados con la paridad de rango, porque en el propio texto de la Constitución se le está dando un tratamiento y un nivel técnico igual que a los poderes tradicionales, a diferencia de otros estados o de la propia Constitución Federal donde no existe un título o un capítulo donde se regule los criterios, los requisitos, las características que debería de tener un órgano constitucional autónomo. Entonces, por ejemplo, el INAI, el INEGI, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Banco de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y ya el extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación están regulados en el título primero de la Constitución donde se supone que deben de estar reconocidos los derechos humanos. Entonces, esto nos da una idea de la falta de técnica constitucional y de técnica legislativa con el que se han venido creando estos órganos. En el título segundo, que tampoco tiene una denominación específica, está el Instituto Nacional Electoral. En el título tercero, en el capítulo cuarto del Poder Judicial, está la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y también, como les comentaba, ahí encontramos en dos constituciones la existencia en Guanajuato y en Nuevo León, la existencia de dos órganos constitucionales autónomos municipales. Es interesante porque estos órganos no se crean o no están regulados por la ley procedimental, sino que están regulados por la ley orgánica municipal, lo que nos da una idea de la falta de una teoría sobre los órganos constitucionales autónomos. Y entonces, yo me quedaría hasta estos datos y le pasaría el micrófono al maestro Enrique Mesa Márquez, quien también ha colaborado en el estudio y quien también explicará otros datos que encontramos. Muchas gracias, doctor. Bien, dentro de este primer acercamiento, como observaciones preliminares, nosotros hemos encontrado dentro de este estudio que de 1994 a la fecha, es decir, en 25 años de, digamos, de vida de los organismos constitucionales autónomos, se han creado a nivel local, es decir, a nivel estatal, alrededor de, o bueno, un número exacto de 205. Entre los años 2013 y 2017, sin embargo, esta creación se vio exponenciada y de los 205, uno de cada cuatro, es decir, 51, más o menos, fueron creados solamente entre este periodo de cuatro años. Bien, como siguiente observación preliminar, podemos encontrar que la primera tendencia para la dotación de autonomía de los órganos constitucionales autónomos fue justamente brindarles o reconocerles autonomía constitucional a órganos que ya eran preexistentes, por ejemplo, las procuradurías estatales de derechos humanos, las comisiones nacionales de derechos humanos y en segunda instancia, digamos, en orden cronológico, a los institutos electorales estatales y a los tribunales electorales también a nivel local. A partir de 2013 lo que nosotros observamos es que comienzan a crearse de manera exponencial en todos los estados órganos en materia de transparencia, de procuración de justicia, es decir, dotar a las procuradurías generales de justicia estatales como fiscalías generales con autonomía constitucional, también a los tribunales administrativos, tribunales de justicia administrativa y en el caso de la Ciudad de México, que es un caso afortunadamente atípico, con la constitución de 5 de febrero de 2017, nace como órgano constitucional autónomo, caso único en el país, el Instituto de la Defensoría Pública Local. Una de las tendencias que también observamos es que justamente a partir de las reformas constitucionales a nivel federal en materia penal en 2008, en materia de transparencia, en materia de anticorrupción en 2016, estas fueron como reformas, digámoslo así, tipo paraguas, porque exponenciaron a nivel local también la creación de órganos garantes en estas materias. Recordemos que estas reformas constitucionales crean los sistemas nacionales y en dichas reformas se establece la obligación de los estados de crear órganos garantes en estas materias. Bien, dentro de las tendencias que nosotros también observamos a nivel local en cuanto a la creación y dotación de autonomía constitucional de los órganos constitucionales autónomos, encontramos que es muy disímil, tenemos desde entidades que aquí tenemos solamente la mitad de estas entidades, pero como un primer ejemplo, digamos, un primer acercamiento visual, podemos identificar que entidades como Chiapas, como Hidalgo y como Tlaxcala tienen alrededor de cuatro órganos autónomos constitucionales y hay entidades que como máximo llegan a tener nueve órganos constitucionales autónomos que son los casos de Sinaloa, de Tlaxcala y de Yucatán entre ellos. Bien, aquí una otra de las digamos esto que ya mencionábamos de en qué periodo se fueron creando en mayor número los órganos constitucionales autónomos, nosotros vemos que entre los años 1994 y 2012 prácticamente se crearon muy pocos órganos constitucionales autónomos, estamos hablando de 18 años en los cuales se creó alrededor del 20% de estos 205 órganos constitucionales autónomos y entre los años 2013 y 2018 se crea o 2017 se crearon el 80.94 de estos órganos constitucionales autónomos, lo que ya mencionábamos, uno de cada cuatro órganos constitucionales autónomos fue creado entre el periodo de 1994 y 2012 y los cuatro de cada cinco fueron creados en sólo un periodo de cuatro años. bien, a continuación vamos a conceder la palabra al licenciado Marco Antonio Contreras para que continúe con la exposición. Muchísimas gracias maestro Enrique, doctor Miguel Alejandro. Nosotros hemos encontrado en las constituciones que se han analizado diferentes denominaciones en lo que es el texto constitucional para lo que hemos denominado OCAS, Organismos Órganos Constitucionales Autónomos. Hemos encontrado la denominación Organismo Público Autónomo, Órgano Constitucional Autónomo, Órgano Público Autónomo, Organismo Público Autónomo, Órgano Autónomo, Organismo Autónomo, Órgano Garante Autónomo, Institución Autónoma, Órgano Autónomo del Estado, Órgano Autónomo Reconocido por la Constitución. Entonces, aquí la primera pregunta es por qué se utilizan todas estas denominaciones para referirse al mismo caso. Encontramos que en constituciones como la de Baja California se manejan tres de estas denominaciones, Organismo Público Autónomo, Órgano Constitucional Autónomo y Organismo Constitucional Autónomo. Las que más son en Michoacán y en Nayarit. En Sinaloa también manejan cuatro de estos rubros. El primer punto que nosotros quisiéramos tratar es que como ha sido un proceso en el cual se van dando diferentes reformas, el poder reformador de la Constitución permanente digamos, no se ha preocupado por mantener una misma denominación y por tanto es que empieza a crear todas estas diferentes acepciones de un mismo caso. Estas diferentes denominaciones también se encuentran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la Constitución Federal encontramos que se establece el Banco Central como autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración en el artículo 28. Encontramos que para el caso de las controversias se establece órganos constitucionales autónomos. Para el caso de la COFESE, del IFETEL y la CONEVAL se establece como órgano autónomo para el caso del órgano garante de acceso a la información pública y protección de datos personales se establece como organismo autónomo y para el caso de la Fiscalía General de la República se establece como órgano público autónomo. Todas estas diferentes excepciones que encontramos pueden tener como relación en las constituciones estatales que también se empiezan a manejar estas diferentes excepciones el motivo porque cuando se establece la reforma y viene la armonización a nivel estatal pues se constriñen únicamente a seguir lo establecido por la constitución entonces tenemos un problema que viene desde arriba y que tendríamos que atender tenemos también organismo con autonomía reconocida en esta constitución en este caso se refiere a los órganos internos de control y cuando también la misma constitución se refiere a la obligación de presentar los tabuladores desglosados de remuneraciones en el presupuesto de egresos se maneja esta denominación y finalmente tenemos organismos a los que esta constitución otorga autonomía en este caso se maneja cuando establece el impedimento para ser diputado federal si es titular de un organismo constitucional autónomo y también para el caso de las responsabilidades de los servidores públicos vemos que todas estas diferentes denominaciones podrían tener relación con las diferentes denominaciones que encontramos en las entidades federativas luego tenemos el caso de órganos constitucionales autónomos locales creados para desarrollar funciones específicas o lo que hemos denominado como sui generis tenemos el caso del Instituto de Defensoría Pública en la Ciudad de México de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche la Comisión de Coahuila de Conciliación y Arbitraje Médico que es la única en todo el país que tiene autonomía que es un órgano constitucional autónomo tenemos el Instituto Estatal de Protección a la Identidad que también es único está en Tamaulipas la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas en Veracruz aquí vemos como ya no sólo esta situación que se manejó desde un principio por la doctrina de que atendían a ir sustrayendo responsabilidades al Poder Ejecutivo ya en este momento se están creando también órganos constitucionales autónomos que tienen como finalidad atender temas específicos encontramos entonces otro punto importante ya no sólo es sustraer del Poder Ejecutivo sino atender casos específicos en donde se necesita esa independencia después tenemos el Consejo Ciudadano de Transporte Público Sustentable que es de Sonora el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro el Tribunal de Arbitraje y Escalafón de Colima juzgados administrativos municipales que ya en eso ha aunado el doctor Miguel Alejandro tenemos en el caso de Morelos el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística que será como un símil de lo que sería el INEGI tenemos un Instituto de la Mujer y también encontramos el símil de la Coneval a nivel estatal en estados como Sinaloa Durango y Ciudad de México en Sinaloa se le denomina Consejo Estatal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en Durango Instituto de Evaluación de Políticas Públicas y en Ciudad de México Consejo de Evaluación de Ciudad de México eso por mi parte sería todo le cedería la palabra al licenciado Gerardo Acuaite buenos días gracias licenciado en el marco doctor Miguel maestro Enrique en mi caso yo voy a hablar de los tipos de autonomía que hemos detectado en las 32 constituciones locales así como el doctor Miguel nos habló y nos dijo que existe una diferenciación en cuanto a dónde se ubican este tipo de entes dentro de las constituciones locales y lo que ya nos comentaba el licenciado Marco respecto a las diferentes denominaciones que en las mismas se les da a este tipo de entes resulta el mismo caso con los tipos de autonomía que se les dan a los mismos encontramos que en los textos constitucionales de las entidades federativas se habla de tanto de plena autonomía autonomía operativa autonomía técnica autonomía de gestión y en otros casos autonomía administrativa lo cual consideramos que se hablaba de la misma autonomía de decisión autonomía presupuestaria que también se refiere a la autonomía financiera la autonomía de reglamentación interna para el caso de la comisión estatal de los derechos humanos en Baja California para el caso de los tribunales autónomos en este caso los tribunales de justicia administrativa y los tribunales electorales se habla que tienen plena autonomía jurisdiccional para el caso de dictar sus fallos también se habla de una autonomía para el funcionamiento y para el caso de la universidad autónoma de Nayarit se habla de una autonomía para gobernarse también la autonomía de reglamentación interna entonces vemos que hay un sinnúmero de autonomías lo cual parecería que en realidad todos los entes deben de tener el mismo tipo de autonomía sin embargo los órganos reformadores de las constituciones locales han considerado que esa es una pequeña diferenciación en cuanto a los alcances que tienen cada uno tanto por su materia como por este en cada constitución local por favor por ejemplo cabe destacar que en la mayoría de estos en la mayoría los órganos garantes en materia de transparencia acceso a la información cuentan con plena autonomía técnica esta es una caracterización que no vemos con los otros órganos constitucionales locales también por ejemplo tenemos que en la mayoría de estos 205 organismos locales que detectamos 58 de 80 80 tienen o cuentan con autonomía presupuestaria y con autonomía de gestión más bien 58 de ellos cuentan con ambas autonomía de gestión y autonomía presupuestaria también en 23 de las 32 comisiones estatales de derechos humanos se habla de que cuentan con autonomía de gestión y autonomía presupuestaria por último en 38 de las 59 autoridades jurisdiccionales locales que tienen autonomía constitucional se observó que cuentan con plena autonomía para dictar sus fallos una característica fundamental de este tipo de entes es que cuenten con personalidad jurídica y patrimonio propio sin embargo de los 205 organismos constitucionales locales que detectamos 56 no la tienen reconocida ni tampoco cuentan con patrimonio propio resulta significativo el número de tribunales de justicia administrativa locales 19 en este caso y tribunales electorales locales que son 17 que no cuentan ni con personalidad jurídica ni con patrimonio podemos concluir que la mayoría de las constituciones locales a las autoridades jurisdiccionales se les dio en materia administrativa y en materia electoral no se les reconoce su personalidad jurídica otro caso muy que detectamos y que nos pareció muy significativo es el del tribunal estatal electoral de Chihuahua ya que en su constitución local lo dota de patrimonio propio pero no cuenta con personalidad jurídica muy bien pues estos son algunos de los de los datos que hemos encontrado en el análisis de estas 33 constitucionales y que hemos preparado un documento que estamos editando para darlo a conocer públicamente a través de la propia página del instituto de investigaciones jurídicas de la instituto de la